Hola amigos de La Conexión, aquí está Corín Villalobos saludándolos de nuevo y ahorita me hago acompañar de María Fernanda Benucci y Luisana Ochoa ellas son las creadoras de una maravilla de grupo que no hace otra cosa que apoyar, informar y empoderar a muchas madres que están acá en Estados Unidos específicamente en Carolina del Norte y con ellas quiero hablar porque no paran de además de que estén a la par de estar criando a sus bebés a la par de estar embarazadas, de asumir los desafíos de la maternidad que suelen ser caóticamente hermosos ellas también crean, crean espacios para compartir con otras mamás lo que han venido experimentando aprender de las experiencias contadas por otras mamás sobre cómo enfrentar los desafíos que nos presenta la maternidad así que para mí es un gran placer darles la bienvenida aquí a la conexión a estas dos chicas maravillosas porque además traen excelentes noticias así que bueno, bienvenida María Fernanda, bienvenida Luisana gracias Corín, gracias bueno mira, de Moncruz surgió relativamente con la o sea, es una organización completamente dirigida a un público en específico que serían mujeres, sobre todo mujeres madres o que quieran ser madres ¿ok? Nosotros tenemos tres objetivos específicos que son el de crear conexiones, el de darnos apoyo mutuamente entre nosotras como madres sin juzgar, por supuesto, ya que todas vivimos esa experiencia y sabemos lo difícil y lo duro que es y lo transformador que es la maternidad, ¿no? en todos sus ámbitos entonces, específicamente ese es uno de nuestros objetivos crear conexiones, salir, hacer playdates con mamás que de repente tienen niños de la misma edad y que puedan conocer otras mamás y puedan intercambiar información entre ellas nuestro segundo objetivo es impartir charlas informativas ya sea, bueno, con distintos personales, profesionales en el tema por supuesto, tanto, por supuesto, todo tema maternidad, ¿no? y el tema maternidad incluye mamá, incluye papá, incluye pareja, incluye bebé en todos esos ámbitos sea sueño infantil, sea alimentación complementaria sea salud mental, que es importantísimo y como nuestro último objetivo también está la creación de eventos eventos familiares, eventos para mamás y eventos de empoderamiento como tú lo acabas de decir donde todas esas mujeres que tienen mamás o como te digo, en general que tienen negocios en su casa de repente no tan conocidos o que quieran darse a conocer o que tienen ya un negocio como tal físico en algún lugar, como una tienda pequeña pues puedan darse a conocer en este tipo de eventos tipo mini markets exacto hacen un networking no, exacto qué bonito o sea, yo hubiese querido que cuando mi hijo tiene 13 años yo hubiese querido que cuando él nació hubiese yo podido tener el apoyo de un grupo como este porque realmente es una etapa que si bien es muy esperada y es muy soñada y es vivida con profundo amor realmente es una etapa también de momentos de mucha soledad de mucho exilamiento cuando estás con el bebé cuando estás con tus senos inflamados la herida o sea, son muchos procesos emocionales a los que uno se enfrenta como mamá y las felicito por tomar estas iniciativas que realmente vienen a dar ese apoyo emocional que tanto necesitamos las mamás sobre todo cuando somos inmigrantes y estamos aquí en este país lejos de la tía que le puede sacar los gases al bebé cuando estamos cansadas lejos de la mamá que le puede lavar a uno la ropita del bebé así que bueno la verdad que es fabuloso el objetivo los tres objetivos que tú acabas de de describir María Fernanda y felicitaciones Luisana ¿cuándo surge? ¿cuándo surge? ¿cuándo se sentaron ustedes a pensar en esto? y cuando ustedes lo soñaron ¿qué se imaginaron que pasaría en un futuro con The Mom Crew? bueno esto es un poquito gracioso realmente porque bueno esto surgió a principio de año finales mediados de enero más o menos aproximadamente yo le escribo a María así súper normal muy formal ¿cómo estás? espero que estés bien sí ya nosotros nos conocíamos pero no éramos tan cercanas María ¿qué te parece? porque bueno las dos estamos en la onda de crear contenido para nuestras redes sociales desde que somos mamás justamente yo la sigo a ella ella me sigue a mí ambas nos apoyamos en ese sentido entonces le escribo María ¿qué te parece si nos organizamos y hacemos un grupo de cinco mamás y salimos a tomar un café o simplemente a reunirnos porque vermole estresa estar encerrada todo el día con el niño o sea las mamás necesitamos ese espacio es agotador entonces María me dice bueno sí nos unimos tal que vamos a ver qué hacemos yo tengo mi grupo de amigas podemos tal y de repente de la noche a la mañana dijimos bueno pero y si esto lo hacemos así y si hacemos así salió el primer evento que fue el evento de Pascua de un momento a otro y bueno nos emocionó mucho de verdad cada vez estamos tenemos muchos planes muchos planes para The Moncrute esto es algo muy muy grande por decirlo de esa manera se vienen muchas muchas cosas buenas realmente nos emociona esto que estamos creando esto que se está formando The Moncrute ya tiene aproximadamente más o menos unas 60 80 o 90 personas con nosotros en nuestra comunidad y de verdad nuestro primer evento de Pascua fue para nosotros fue un éxito por decirlo de esa manera porque fueron más de las personas que nosotros imaginamos haber llegado ¿sabes? y que muchas personas nos dijeran sigan con esto porque realmente lo necesitamos se necesita en esta área de North Carolina en esta área de Rally y eso nos motivó más y nosotros dijimos no pues tenemos que seguir y sigamos adelante con The Moncrute sí o sea qué bonito que además se les nota el talento que tienen no solamente para crear redes sino para entender el valor de las redes sociales del mercadeo digital y luego también de la organización de eventos no todo el mundo puede organizar eventos que tú digas es que fue exitoso y me sorprendió el éxito es justamente porque ustedes tienen en su ADN esa semillita esa cosa de organizar eventos así que hablando de estos eventos yo creo que llegó el momento de decirle a quienes nos están escuchando que es totalmente cierto lo que Luisana acaba de decir estas niñas vienen con una cajita de sorpresas y ya ahorita tienen preparados dos grandes eventos el primero es Zumba Manía va a ser el 8 de junio así que esta semana cuando ustedes vean este video compartanlo porque es esta semana que va a estar Zumba Manía vamos a hablar primero de ese evento y luego vamos a hablar del otro así que no demos más información sobre el otro vamos a concentrarnos en Zumba Manía ¿qué va a ocurrir ese 8? Sí bueno en verdad estamos súper emocionadas de anunciar nuestro evento de Zumba Manía que se va a llevar a cabo como lo dijiste el 8 de junio en el Dorotea Dix Park aquí en Raleigh específicamente en el área del OAC Room nuestro objetivo principal realmente es promover en ese evento promover lo que es la salud y el bienestar pues a través de la danza del ejercicio van a haber una gran variedad de actividades como una clase de Zumba que bueno ahí no sé si quieres seguir tú bueno van a haber una clase de Zumba como lo dijo María con Lorena Trusil que es una profesional en el tema del ejercicio y la nutrición ya tiene varios años de experiencia y también vamos a contar con minis olimpiadas para toda la familia donde vamos a contar con tres distintos premios para los tres distintos ganadores tres distintos lugares vamos a contar con un stand de algunos snaps de bebidas para ese momento y bueno estamos muy emocionados porque es un evento que quisimos hacer para adaptarlo a toda la familia no solamente para las mamás que vayan y hagan la clase de Zumba y se distraigan un poco sino también para los papás y los bebés de la familia porque bueno somos una familia a la final claro para que todos vayamos todos necesitamos arrastrar el cochecito todas necesitamos tanto varones como hembras ¿no? cargar al bebé sí totalmente no y es una distracción también para sacarnos de la casa ¿no? o sea sacarnos de esa rutina de la casa mamá, papá, hijo, hija casa ¿qué vamos a almorzar? ¿qué vamos a hacer hoy? entonces es como que un evento de verdad muy familiar y muy agradable para todos para que además todos puedan participar los que quieran participar un respirito ah, qué divino qué divino ese día voy a estar allá y voy a estar con toda mi familia también apoyándolas porque claro que sí te esperamos es sumamente como que te relaja un montón ver también cómo mamás de bebés pequeños se están organizando relaja mucho la alegría así que bueno allá vamos a estar pero quiero preguntarles ¿a qué hora debo llegar y hasta qué hora me puedo quedar? oh sí el evento va a ser de entre 10 de la mañana a 12 del mediodía son un par de horitas muy bien muy bien entonces ahí tienen todas las coordenadas sin embargo aquí en la cajita de descripción de este video ustedes van a conseguir la dirección le vamos a reforzar la hora pero muy especialmente el link de registro Luisana ¿hay un link de registro? ¿cuál es la convocatoria que quieres hacer para nuestras mamás y papás? sí tenemos un link un link de registro disculpa tenemos un link de registro donde van a encontrar toda la información como dijiste Corín adicional el precio de la entrada quiero atacar acatar que el precio de la entrada es por familia sean 5 7 personas 8 personas los mismos 15 dólares para toda la familia porque bueno tuvimos que alquilar esa área del parque solo para nosotros para que ustedes saben no hayan personas que se metan de la nada exactamente para que tener también el control de la entrada la seguridad de la cantidad de personas y todo correctamente que todos estemos seguros allí excelente entonces ahí está Zumbamanía 8 de junio un evento social para toda la familia donde habrá mini olimpiadas juegos premios a los 3 a los 3 primeros ganadores y también ellos ellas van a finalizar esta Zumbamanía con la explosiva participación de mi super amiga Lorena Trosel así que no se lo pueden perder ustedes tienen que estar allí a las 10 de la mañana de este 8 de junio los esperamos no falten no 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 vamos a faltar ahora tenemos que hablar del segundo evento este es un evento que tiene muy ocupada a las chicas de The Moon Crew para el mes de julio y se llama Empoderando a Mamá ya el título me llama muchísimo la atención pero quisiera que me contaran de qué trata Empoderando a Mamá bueno como literal el título lo dice un evento completamente de empoderamiento a las mujeres sobre todo las mujeres madres que muestren lo que ellas hacen a veces estamos en la casa normalmente hay personas de hecho hay mujeres que trabajan inclusive también tienen su emprendimiento y además son mamás hay mujeres que solo quedan en casa y tienen su emprendimiento en casa queremos apoyar queremos ayudar a que todos esos emprendimientos empiecen a salir y empiecen a ser reconocidos o por lo menos que estén en boca en boca para ayudar a aportarles eso a ellas de que oye estamos dándonos a conocer ok ese es literalmente nuestro primer objetivo con el evento si va a ser nuestro evento estrella hemos trabajado a morir y seguimos trabajando por él o sea ha sido no te creas también un poco difícil pero lo hemos logrado ahí hemos hablado con bueno diferentes personas tenemos diferentes actividades Luis y si quieres comentarlas si claro que sí vamos a contar con diferentes tipos de charlas informativas vamos a contar con recreación para los más chiquitos de la casa vamos a tener un food tour de comida venezolana adicional a eso música en vivo vamos a tener bailarines este de verdad nos emociona mucho porque es algo también que surgió de algo muy pequeño y el nombre de verdad lo dice todo queremos empoderar a esas mujeres emprendedoras que tal vez no se quieren o no se quieren lanzar o no se quieren atrever a lo nuevo porque eso es lo que nosotros queremos con este evento queremos mostrarles cosas nuevas que tal vez aquí en este estado no se ve mucho porque muchas personas nos han dicho que bueno que como es nuestro evento que que nos caracteriza a nosotros de otros markets y realmente eso es lo que nos caracteriza nosotros queremos dar mostrar cosas nuevas que aquí en North Carolina todavía no han llegado aunque y eso es lo que nosotros queremos traer la modernidad queremos que los negocios de mujeres la innovación esa es la palabra correcta de hecho va a ser en un sí va a ser en un salón en un salón de eventos privado en Apex bueno el 20 de julio de 12 a 6 de la tarde donde bueno ahí como Luis se dijo van a ver todos nuestros todos los vendors todos los las actividades que tenemos para pequeños tanto como para grandes entonces siento que va a ser un evento bien agradable para todo el mundo también para toda la familia para todos los que quieran ir están invitados es completamente gratis no hay que pagar entrada para asistir ni nada por el estilo sin embargo se requiere también que lo veamos ¿verdad? sí se requiere también un registro que también les vamos a dejar el link por aquí para que se registren y bueno los esperamos a todos realmente y bueno aprovechando que estoy en este espacio quiero agradecer a todos los colaboradores que realmente están apoyando para que este evento también se realice de esta manera correctamente pues ahí está la mesa servida nada más para que tú llegues allá en estas dos fechas te recordamos 8 de junio 10 de la mañana 20 de julio desde las 12 del mediodía así que esto está para ti esto está para ti nada más tienes que buscar en la cajita de la descripción el link de un evento y el link de otro luego luego le das le das like lo compartes para que más mamás tengan acceso a este tipo de iniciativas que con todo corazón está organizando un nuevo grupo pensado para empoderar apoyar acompañar y abrazar de corazón a corazón a madres madres jóvenes madres más grandecitas o personas o mujeres que quieren ser madres así que gracias chicas por esta gran iniciativa estos dos grandes eventos que prometen nosotros desde la conexión vamos a estar muy pendientes y por supuesto busquen este reportaje que va a salir en nuestras redes sociales va a empezar a circular a partir de mañana y si lo quieres buscar directamente en nuestro sitio web solamente tienes que buscar www.laconexionusa.com y buscas este reportaje y compártelo para que todas podamos disfrutar de esto gracias María gracias Luisana gracias a ti Cori gracias a ti Cori por darnos la oportunidad de expresarnos y también de apoyar nuestra causa a este nivel y muchas gracias con todo cariño gracias